Y malas noticias para el ministro del Interior. La Audiencia Nacional ha sentenciado que Fernando Grande Marlaska tiene que readmitir al coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, que fue destituido al frente de la Comandancia de Madrid. El juez considera que su cese fue ilegal. En mayo del año pasado, el ministro Marlaska cesó a Pérez de los Cobos por falta de confianza. El proceso natural de sustitución basado en la confianza. El coronel estaba llevando a cabo las investigaciones sobre las manifestaciones del 8 de marzo. Y según se detalla en la sentencia, el cese se produjo porque no informó a Interior del desarrollo de esas actuaciones de la Guardia Civil. Algo que, según explica el juez de la Audiencia Nacional, hubiera sido un acto abiertamente ilegal. El magistrado considera que el cese fue una represalia y obliga al Ministerio del Interior a que lo readmitan su puesto. En la hoja de servicios del coronel, Diego Pérez de los Cobos figura desde la lucha contra ETA, al referéndum ilegal en Cataluña, hasta llegar a la pandemia. En todos esos años trabajó a las órdenes de diferentes gobiernos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.